¿Qué le pasó a nuestro camión? ¿Qué situación? Nuestros clientes, amigos, gente que nos contrata, siempre te contratan con la alegría de que vayas. Y nosotros vamos con un montonal de alegría y a veces no sabemos si vamos a regresar. Vamos pues para darle todo nuestro apoyo, toda nuestra ayuda. Ya llegamos a Huehuetoca, estamos ya a las afueras de la casa. Aquí tiene sus instalaciones, tiene su casa, él está ya adentro esperándolos. Si gustan pasar. Vengan, seguidores de Richard TV, caminemos y pues vean nada más, ahí está una de las pintas. El nombre, soy Ed Iván y pues para eso vienen las camas de Richard TV, pues para llevarles el apoyo que necesita nuestro amigo Iván. Iván Hernández. Tú guíanos mi amigo, tú guíanos, síguenos. Aquí ya están las partes. Iván, ¿cómo estamos? No te puedo saludar, pero mi amigo, siéntate, toma asiento, toma asiento. Gracias, Richard. Mira, aquí están las cámaras de Richard TV, viene todo el público. Pues saluda a todo el público. Muy buenos días, buenas tardes, amigos, amigas. Tu amigo y servidor Sonido Edivan, Iván Hernández, aquí con ustedes. Gracias, Richard, de antemano gracias por esta entrevista, hermano. ¿Con quién estás ahorita, mi amigo? El día de hoy nos acompaña nuestro gran amigo Jairo Caña, nuestro gran amigo Aron Godoy. Está aquí con nosotros unas dos personas que nos acompañan, que siempre están con nosotros en los eventos. La gente comentaba qué es lo que había pasado, inclusive me decían, Richard, a qué hora vas a ir a apoyarlo, a qué hora vas a ir a sumarte. Buscamos la manera de poder localizarte y principalmente me gustaría saber qué pasó con el accidente, ya que muchos comentarios, algunos decían que ustedes venían tomados, que venían decesos de velocidad. Platícanos qué es lo que pasó, Edivan. Mi amigo Richard, ¿qué crees? Que es la primera persona que le vamos a dar la entrevista, que contigo nos sentimos muy contentos. Nosotros somos enemigos de que mi staff técnico y un servidor tome en los eventos que nos presentamos. Queremos decir que no veníamos ninguno de nosotros en estado de ebriedad. Yo soy el dueño, soy el conductor. Mi amigo Jairo, en esa ocasión, el día domingo que estábamos tocando en Tlalteposco, estuvo un buen rato durmiendo, durmiendo, porque se sentía mal. Un día antes habíamos tocado en Conejos y nos había hecho un poco mal la comida, de verdad. Entonces ese día se echó un sueñito, estaba descansando. Y pues el evento fue aquí en Tlalteposco. Tocamos en unos 15 años con la señora Katia. ¿Qué le pasó a nuestro camión? ¿Qué situación? ¿Se nos neutralizó? ¿Se nos neutralizó? ¿Nos quedamos sin frenos, amigo Richard? Es una experiencia en la que te puedo decir que a mi manera de ver y a mi punto, cuando ya llegó la grúa después y las personas que han visto el lugar del accidente, era una bajada, una prolongada y quedarte con el dual neutralizado, sin frenos y sin que te respondiera a ninguna velocidad. En la realidad opté yo, y quiero decirlo, opté yo por acostar el camión. De lo contrario, en la parte de abajo donde terminaba la pendiente, había casas, gente durmiendo seguramente, eran las 2 de la mañana. Y me imagino, me imagino que las pérdidas hubieran sido diferentes. En el camión, manejándolo, iba yo, mi esposa a un costado y mi amigo Jairo iba en el estribo del camión. Yo siempre solicito que alguien me ayude para maniobrar hasta que no salimos a la carretera. Mi gente se va, ya sea en una moto, en un transporte que llevemos, siempre pedimos el apoyo de alguien que nos ayude. Entonces, por esa situación, mi amigo Jairo iba colgado en el estribo porque iba checando los detalles. Aclaro, Richard, jamás exceso de velocidad porque yo soy muy exageradamente especial. Venía bajando con velocidad, con primera, con primera, aún casi a vuelta de rueda, pero cuando te quedas en esa situación, no puedes hacer nada. De verdad, no hay nada que hacer. El lugar donde dimos el golpe, afortunadamente fue un terreno baldío donde pudimos y reaccionamos y vimos que las casas, pues estaban a los costados. Ahí luego, luego lo acostamos, Richard. Eso es lo que, a grandes rasgos, de inicio, de inicio, por eso se volteó el camión de Edivan. Cuando acuesto el camión y el primero en caer, el primero en caer, porque lo traía yo en el estribo, fue mi amigo Jairo, él fue el primero en caer. Mi esposa, Jessica y un servidor, vamos en el camión y ella se quedó embrocada dentro del camión, con los pies hacia arriba, su cabeza yo no la veía que reaccionar. Y yo siento, perdí la noción, pero sí, cinco, ocho minutos después reaccionó. ¿Cómo la sacamos? ¿Qué hicimos? Yo solamente oía gritos, vecinos que se acercaron de la comunidad. Jairo en ese momento aparentemente no tenía nada, ¿no? Dices, un brinco, un golpe cualquiera. No, los golpes y las lesiones resultan. Desconozco, creo que él me comentó que rompieron el parabrisas. Mi compadre, Salvador Sonido Halcón, iba con nosotros, él la agarraron, traía sus chamarras, la sacaron, la sacaron hacia arriba. Vecinos que llegaron, recuerdo jamás el nombre, nada. Solo voy a decir algo, en short y encuerado la persona y en chanclas. Así recibieron a mi esposa y como pudimos la sacamos. Como pudimos la sacamos, no nos esperamos, no nos esperamos a que llegara una ambulancia, a llamar. Los vecinos salieron, la tomamos, hablé por teléfono, le hablé a mi gran amigo Eduardo Barragán, secretario del ayuntamiento, le pedí que tuve un accidente, que si me podría apoyar, las autoridades municipales, profesor Milton, jamás, jamás pusieron una traba. Al contrario, estoy muy agradecido con el presidente municipal y el secretario del ayuntamiento. Nos dieron todas las facilidades, Omar Car, como producción del puente, llegó en conjunto con mis primos, hermanos, vecinos de aquí, de Jorobas, barrio de la 14, con tres camionetas. Ahí es cuando entra mi amigo Jairo. Él tiene que ver cómo manipulan el audio, cómo lo bajan, cómo lo traspalean a una camioneta, lo pasan a otra. Contento yo, ahora, Richard, o veo y digo, cómo no se abrió mi caja, cómo el camión quedó cerrado. Y ya cuando lo veo, digo, intacto, me sorprendo horrible, ¿no? Y digo, gracias a Dios, aquí estamos. Lesionado de tu rodilla, platícanos, ¿cómo tú viviste y cómo viste todo eso que pasó? Pues fue algo muy feo, Richard. La verdad, nunca nos había pasado. Yo siempre le he echado, ahora sí que viene, viene a Iván, lo he sacado de las calles. Entonces, iba yo montado en el estribo y al ver que Iván gritó que nos habíamos quedado sin frenos, pues en ese momento me quedé en shock. No supe qué hacer hasta ya que vi que el camión golpeó con la banqueta. Ahí fue cuando yo salí, ahora sí que volando, salté. ¿Abriste la puerta o cómo fue? Venía yo colgado, o sea, iba yo todavía afuera y al momento de ver el impacto ya fue con que mi reacción fue de saltar. Ahora sí que al momento de caer, dicen personas, bueno, mi esposa iba enfrente en un carro, ella vio cómo el accidente, este, el camión volteó y al caer yo, cayó la caja. Pensaron que me había aplastado, después, este, escuché yo los gritos, no sé cómo, me levanté de volada. Este, lo que hice fue subirme a rescatar a la muchacha que iba ahí. Rompí el parabrisas, quité ramas porque el camión quedó incrustado entre el árbol. La muchacha ya inconsciente, como pudimos, la sacamos entre mi compadre Alcón, sonido Alcón. Él me ayudó a sacarla y gente que, de los vecinos, fueron quienes nos ayudó a cargarla y a bajarla de la caja de arriba y subirla al carro de Salvador López y llevársela al hospital, más que nada. ¿Dónde estuviste en ese momento? En ese momento, Richard, yo no sentía nada, 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 ya hasta una madrugada ya que llevamos aquí, que yo me quedé a ver lo del audio, la caja, a ver qué iba a pasar, porque igual el vecino, el propietario del terreno, se nos puso muy agresivos, que por los daños que se habían causado ahí, ya hasta como a las 7 de la mañana aquí que llegamos, ya empezaron los dolores. Entonces, me fui a checar y todo, resulté con el pecho abierto, la rodilla lesionada, pero gracias a Dios aquí andamos y fue algo muy feo, Richard, la verdad nunca me había pasado algo así. Y el susto, más que nada, porque igual ando muy asustado y hasta ahorita no puedo creer que nos hayamos volteado. Y ahorita, ¿cuál es la lesión que tú tienes? ¿Qué dicen los doctores? Dicen que prácticamente tengo una lesión, se me desvió la tapita de arriba de la rodilla, ahorita económicamente no me he ido a sacar placas, porque tú sabes que igual nadie nos ha apoyado hasta ahorita. Sí, les agradezco a todos, nos han mandado mensajes, llamadas, pero pues nadie nos ha apoyado económicamente. Y ahorita, nada más me checaron, fui al quiropráctico, me desvié de la tapita de arriba, el pecho me lo abrí, pero pues aquí andamos, gracias a Dios, y pues habrá que checar más la rodilla, porque siento mucho dolor, la verdad. Fíjense, para todos ustedes que nos están viendo, seguidores y público de Richard TV, estamos nosotros para sumar, para apoyar a nuestro gran amigo, y de verdad yo sé que muchos de ustedes que nos observan son gente muy generosa, porque Richard TV también los va a apoyar económicamente, porque nosotros también vivimos los viajes y nosotros también vemos el trabajo que ustedes realizan. Hoy quiero aclararlos todos, de verdad, entonces no, no hemos recibido a alguien que nos haya dicho, te deposité, sí quiero agradecer a la quinceañera donde fui a tocar y así me hizo una transferencia de 500 pesos, mi amigo Richard. ¿Te dedicas solamente al sonido o tienes otro oficio? No, este Richard nos dedicamos, tenemos una alquiladora, renta de mesas, sillas, lonas, es a lo que nos dedicamos, no, no tenemos ningún otro oficio. Pues vean mis amigos, nada más el... Destrozado el camión, ahora sí mi Richard. Te das cuenta el camión es pérdida total. Vamos a observar, aquí podemos narrarte dónde. Estamos viendo el camión de nuestro amigo Edivan, pues que totalmente, como dices, es un camión que está totalmente, pues deshecho por el golpe, por todo lo que sucedió. Hizo mi camión en esta parte de aquí, veo que, cómo está, vámonos a nuestros eventos, regresamos. De este lado, siempre, siempre un servidor. En esta ocasión, por primera ocasión, no sé por qué, el muchachito que estaba allá adentro, Aarón, por primera vez lo mandé, le dije, vete en el carro, vete en el carro. Siempre, nunca me ha dejado, en los años que llevo, nunca me ha dejado. Mi esposa venía aquí a un costado conmigo. ¿De aquel lado, Richard? Este, te puedo mostrar. Aclaro y este, y veo y les digo, no sé si sea una mala buena costumbre, cuando yo salgo a tocar, siempre, siempre al amigo Jairo o a alguna otra persona de confianza, lo pongo en el estribo y siempre le digo, de aquí a lo que salimos a la calle, siempre son callecitas, agarras, agarrando la carretera, los muchachos se suben al camión o se suben al otro transporte. En esta ocasión, todavía no salíamos a la carretera, era una bajada, todavía no era avenida principal. Entonces, el amigo Jairo venía aquí colgado, aquí colgado. Mi esposa quedó incrustada aquí adentro, aquí adentro quedó incrustada. Si pueden ver el tablero, todo deshecho, todo, todo, todo de este lado. La cabina, cómo quedó, todo prácticamente deshecho. Aquí fue donde se quedó sin vidrio, sin parabrisas. Aquí es a donde, pues prácticamente me ayudaron a sacarla. Algo muy increíble, muy impresionante que puedo mencionarles. El eje delantero está totalmente zafado, Richard. El eje delantero aquí está totalmente chispado. Ahorita aquí de este lado se ve cómo cayó hacia abajo, cómo está totalmente suelto. O sea, demasiado, allá lo metes abajo. Más, está totalmente suelto, Richard. Las llantas quedaron sueltas. Entonces, cuando tú ves todo esto, se desplomó totalmente. Aquí fue por donde pudimos sacar a mi esposa. Aquí fue por donde pudimos... ¿Por enfrente la sacaron? Pues, el camión estaba acostado. Cuando estaba acostado por la parte de enfrente, en ese pedacito la sacamos. Hacia este lado fue acostado el camión. Por eso tiene estos mínimos detalles. Este es el durmiente que detuvo, en conjunto con los árboles que están ahí donde se golpeó, el impacto, y que no pudiéramos tirar ninguna casa ni dañar más cosas. A donde acostamos el camión fue un baldío, porque si no las pérdidas hubieran sido humanas, yo siento. Como estaba la pendiente, si seguimos nosotros, el camión hubiera aplastado al conductor y a los acompañantes. Si seguimos de frente había casas, había gente durmiendo, entonces hubiera sido una tragedia mayor. Con tu esposa, ¿cómo está actualmente? ¿Qué te dicen los médicos? Tristemente, Richard, ella está igual con collarín, está aquí. Ella tiene golpes muy grandes en su cerebro, ella tiene inflamado su cerebro, no se le ha desinflamado. Tiene el detalle que la vista se le va, tiene el detalle que vomita a todas horas. Ella la ve muy mal, se sigue atendiendo en la Cruz Roja, seguimos viendo esa situación. Es el único lugar, Richard, te puedo decir cuántos hospitales pasamos y hasta qué horas nos la atendieron. Pasé a ver a mis suegros, pasé a su casa. Tristemente, Richard, una sola respuesta. De seguro vienen tomados, andan en la fiesta. No sabían que nos habíamos ido a tocar, porque, pues lógico, ¿no? Tiene ese evento en sábado, pero jamás en domingo. Dicen, ¿dónde andaban? Y los de la familia Barrón de Tlaltoposco nos invitaron dos días a trabajar. Mi esposa y yo sabíamos, Jairo, vamos a tener dos eventos y por eso, ¿no? Pero ustedes piensan, andaban de fiesta, no veníamos de un trabajo. Está muy, un poquito mal. Los gastos económicamente, ¿a cuánto ascienden los gastos en todo lo que ha pasado esto? Richard, te puedo decir que gastos económicamente, no quiero sacar una cuenta. Son infinitos, Richard, infinitos. Me han ayudado sus papás de mi esposa. Me han ayudado Producción Ser Puente. Me han ayudado mis hermanos. Mucha gente me ha hablado, pero, pues, digo, no hemos recibido ningún apoyo económico. He visto que varios promotores, y tengo los nombres, ahorita te hago mención, de eventos que están ya por realizarse, pero me preocupa algo. De los gastos, las personas que yo te puedo mencionar son los que han estado cubriendo los gastos. ¿Qué onda, Karen? ¿Cuánto te debo? Iván, sal de tu bronca. Después me pagas. Este, señor secretario, ¿hay algo? Este, Iván, ¿qué apoyo necesitas? Todo el mundo, de verdad, entonces estoy agradecido, pero no tengo ni idea de cuántas. Todos los que se están viendo, yo aquí les dejo el teléfono directamente de mi amigo Iván para que le hablen, lo contacten, el número de cuenta y, pues, principalmente, pues, platiquen con él y si pueden apoyar y sumarse a esta gran causa, ya que, pues, es un compañero sonidero que, como todos trabaja y como todos lucha por ser alguien en la vida, pero en esta ocasión tuvo un desafortunado accidente. Pero por eso, mi amigo, yo sé que hay muchas personas que nos están viendo que son grandes personas de la Unión Americana, que siempre están volteando hacia México y sabemos que muchas personas te van a apoyar y van a estar contigo en muchas cosas, mi amigo. Un tipo de audio, mi amigo, es el que tú llevabas. El camión, todo esto andaba en el camión. Dentro del camión, todo este es el audio que llevábamos. Y de todo esto que tú llevabas, ¿ya revisaste el equipo? ¿Ya no has revisado absolutamente nada? No, 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 no. De todo el audio que hemos hecho, por las condiciones que yo estoy, las condiciones que está Jairo, las condiciones que Aarón casi no está solo y que parte de nuestra staff trabaja, mis primos, familiares, lo único que hicieron fue descargarlo, está aquí. Todo realmente, si ustedes lo pueden verificar, se ve intacto. Pero tenemos el detalle ahora que lo prendamos, ¿qué sirve? ¿Qué nos sirve? Así es. Realmente. Entonces, aquí están varios sistemas, ¿no? Lo que es Turbo, lo que es allá, lo que son los Bayman, allá lo que son Servin Vega, Meyer, es lo que se maneja. Gracias al amigo Jairo, los Servin Vega son los que nos traen para los eventos. Narrarte la historia, de verdad, es algo que es muy difícil platicarla, pero de verdad, mi amigo, yo sé que hay muchas personas que nos ven y muchas personas que te van a apoyar para tu radiografía, para el medicamento, que es necesario para que tú estés bien, Jairo. Sí, gracias, Richard. Y ahora sí que gracias al apoyo que vienes desde muy lejos a apoyarnos. Y igual, agradeciendo a la gente que ahorita se está preocupando por nosotros, igual agradeciendo a Iván que si no hubiera tomado esa reacción del camión, pues quién sabe dónde estuviéramos ahorita. Pero le damos gracias a Dios y a toda la gente que ahorita se está preocupando. Gracias, Richard. Y gracias a todos ustedes. Queremos sumarnos, queremos ser parte para que tú también estés bien, porque así como lo hemos hecho con muchos sonidos, con sonido La Changa, con sonido Berraco, que también tuvo ese terrible accidente, que él sí fue pérdida total. De verdad, ustedes como eso, solamente saben y sienten lo que vive el compañero. Amigo, Richard, es muy difícil hacerte de un equipo de audio, hacerte de un transporte. A lo largo de 23 años es muy difícil una trayectoria muy grande, compañeros grandes, pérdidas que hay, es muy doloroso, es muy doloroso. Yo realmente siempre me pongo a pensar y veo y quiero compartirles una frase. Todos nuestros clientes, amigos, gente que nos contrata, siempre te contratan con la alegría de que vayas. Y nosotros vamos con un montonal de alegría y a veces no sabemos si vamos a regresar. Un abrir y cerrar de ojos. Así es, pues, Richard. Gracias, 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 de verdad. Agradezco mucho a Ciborrumbera, estuvo, insisto, ojalá, Richard, veas, ojalá, Producción Esgaro. A ti personalmente, Richard, de verdad, aquí esta es tu casa. Gracias, de verdad, esperemos hoy que no sea la primera ni la última vez que nos visites. No tenemos palabras para agradecerte, para, pues, sabemos en este medio sonidero una fuente muy importante eres tú y la labor que haces, de verdad, no tenemos palabras como pagar esto. Esto casi es por un servidor, por toda la familia Hernández, por mi amigo Jairo, por un servidor, de verdad, a la producción que te acompaña. Gracias, de verdad, de corazón, a todos los compañeros sonideros que nos ven. Queremos hablarles y que ustedes lo vean. Realmente, no mentimos, están las cosas ahí, están nosotros que estamos los involucrados, las cosas como son. Y les agradecemos de antemano que nos apoyen, como hemos recibido mucho apoyo, llamadas y todo. También hay otras maneras de apoyarme, Richard. Pues, de verdad, a todos ustedes que me están observando, yo se los digo de todo corazón, muchísimas gracias por apoyarnos. A mi gran amigo sonido Edivan, a mi amigo Jairo, que yo sé que lo necesitan mucho. Nosotros vamos a hacer también nuestra suma, porque sabemos que somos muchos y entre más seamos, más podemos apoyar. Y, pues, de verdad, mis amigos, este canal es para ayudar a todos. Y, pues, muchísimas gracias y nos vamos. Y recuerden, dejamos debajo del video, en la descripción, el número de teléfono, el número de cuenta, aquí en el video también. Y, pues, muchísimas gracias y, pues, muchas gracias por su apoyo a toda la gente que nos observa. Gracias, amigos. Gracias, mi amigo. Gracias, mi amigo.